damas y caballeros edgar super edgar 10 aquí en metro de toyota y les traigo una xs hybrid this is the xsc hybrid blizzard pearl parece el blanco perla all wheel drive two-tone black and white check it out se ve pero bien machín esta glossy rims I don't know about you guys but I like glossy I don't like flat black what about you do you like glossy a de te gusta los rines así brillantes o te gustan los rines así todos opacos a mí me gustan brillantes glossy right here también está brilloso de ahí fog lights pretty awesome grill así se ven las luces de enfrente y como ven aquí it also has black right here let me turn off the flash right there now this is pretty cool se ve machín ahí combina con los rines también abajo todo es glossy so it's all glossy there glossy here tiene asientos de piel con unas líneas azules that's pretty cool blue lines así que esta es una xsc hybrid in case you're looking for an xsc hybrid that's white then you take a look at this let's let's go check out the msrp the sticker so that you can see exactly which one it is 2020 blizzard pearl midney black this one has this equipment estos los que agregan el jbl audio system weather package special color let's have a special color cost 425 if you want the special color you're gonna pay a little more msrp 38,100 38,000 siena esta te llevas esta hermosura ya sabes con dos años de mantenimiento gratis cuando te llevas un toyota nuevo 2 years of free maintenance when you take a new toyota and you get an awesome reliable car that's gonna give you a whole lot of miles per gallon which we haven't even checked the miles per gallon vamos a ver cuántas millas por galón 41 millas por galón en la ciudad 38 in the highway awesome now that is pretty awesome ok this is edgar super edgar 10 and that's the blizzard pearl raft 4 xsc hybrid up next we're gonna take a look at that green one